¡Hey que onda! Bienvenidos a GTA V Online ¡Hey que onda! ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Matando gente? Yo también, mira Yo también mato gente Vámonos ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¡Oh! ¡Estaba muy alto! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabía! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Ah che! ¿Se hizo nada aquí? ¡No sabía! ¡Oh sí! ¡Es hora de la destrucción y caos! ¡A un lado, oficiales! ¡Voy pasando! ¡No me molesten! ¡Fuera! ¡Largo! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡No te metes con alguien que tiene un tanque! ¡No me molesten! ¡No me molesten! ¡A un lado! ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí! Ese gato entró a la tienda de ropa ¡No me molesten! ¡No me molesten! ¡No me molesten! Fuera Vámonos, largo No me sigan Vámonos Un lado, un lado, un lado Un lado Un lado, hombre No me sigan No me sigan Un parque no van a detener Aguas, hijo No me sigan No me sigan No me sigan No, por Dios Pepe Vamos, vamos A un lado Ah, perfecto Ya le está saliendo humo a esta cosa Déjame pasar Ah, aquí eres mi recompensa Ahora retrocedes, puto ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, güey? No me voy a avanzar ¿Dónde vas, güey? Ven acá ¿Me querías matar? ¿Me querías matar, puto? No me voy a matar Voy a morir Pero Tengo que matar yo a ti A ti Lo maté Alto Esto es un vehículo Oh, la ma... Oh Maldición Maldición Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí Nos veremos en el próximo episodio de GTA Online Sobres ¡Ándale!